El avistamiento de ballenas, sin lugar a dudas, es una fuente importante para generar ingresos a las familias quienes viven cerca del Parque Nacional Marino Ballena. El 95% de los pobladores de la zona dependen del turismo, y esto permite que se generen una serie de encadenamientos productivos en diferentes sectores, desde los establecimientos de hospedaje, restaurantes, supermercados, pulperías, artesanos y demás. Esta zona es un ejemplo claro de turismo sostenible, en el que la actividad es sinónimo de progreso, de bienestar, de crecimiento socioeconómico, de desguardo ambiental, y una plataforma idónea para la promoción del patrimonio cultural y la superación de los pueblos al lograr la democratización del dólar turístico. De esta manera, el Parque Nacional Marino Ballena ha cobrado mayor importancia, a tal punto que en la actualidad ocupa el lugar en visitación, al recibir casi 150 mil visitantes entre nacionales y extranjeros, quienes disfrutan de un espectáculo impresionante. Es por ello que la comunidad de Osa logró transformar una época tradicional de temporada baja, en un mes como septiembre, en un tiempo que se dispara la economía local. Disfrutan de los elementos naturales icónicos de la zona, de una amplia y variada oferta turística, de la gastronomía y de la riqueza cultural tan propia del Pacífico Sur. Por ello, para el ICT resulta prioritario apoyar esta importante actividad, que es un ejemplo de esfuerzo, coordinación y desarrollo. Según datos del Instituto Costaricense de Turismo, del 2010 al 2013, la cantidad de turistas que observaron cetáceos en el país se triplicó, pasando de 43.302 a 131.373 turistas en el Pacífico Sur.